Yo hace prácticamente 8 años que estoy retirado de la política activa. Mi última incursión en la política fue aquella precandidatura del 2003, frustrada. Entonces la opción para mí era seguir viéndola de afuera, viendo cómo mi partido sigue inventando candidatos, o participar, acompañar a alguien que me inspire confianza y me ofrezca un espacio. Ese ofrecimiento vino de parte de Luis Juez. Yo valoro mucho ese gesto porque él vino a buscarme. Es más, agrego, hasta me tuvo que convencer, no porque se trate de él, sino porque ya me había habituado a esto de mirarla de afuera y estaba muy cómodo haciendo lo que venía haciendo, con la historia, con mis libros. Pero hay una cosa que pesa mucho en mí, que es la vocación política y el compromiso o la actitud de servicio, aunque esto pueda sonar grandilocuente. La verdad que yo tengo ganas de aportar todo eso que dice Luis que tengo y en buena hora que sea a favor de un proyecto en el que creo, en el que me siento identificado. Como él lo señala, nos conocemos de toda la vida, o sea que no hace falta que me lo presenten a Luis Juez.